¡Ajá! Cachorrito, ¿conoces al alcalde de Las Lomas? Sí, por supuesto. ¿Podrías pedirle, por favor, que erradique a esa horrorosa vendedora de flores de la calle de Las Lomas? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo misma le ayudé a sacar su permiso municipal. ¿Qué te ha hecho esa mujer? ¿Volviste loco? ¿Por qué si estoy más kurdo que nunca? Es que yo te la voy y me di cuenta de tu cordura. ¿Cómo se te ocurre hipotecar la productora? Bueno, es que tenía que comprar estas novelas. 18 novelitas kurdas. ¿Compraste 18 novelas? Es que me daba mejor precio por paquete. Además, me regalaron esta comedia de Hotel Otelo con Diego Bertis. Es muy buena. Es una persona más irresponsable que he conocido en mi vida. Pero no lo veas por el lado de la irresponsabilidad. Tienes que mirarlo por el lado del riesgo para alcanzar el éxito. ¿Tú crees que vas a ganar dinero comprando, vendiendo estas novelas? ¡Por supuesto que sí! ¿Y cómo no sabes? Porque yo he visto la cantidad de dinero que se gasta en las tandas comerciales. Además, mi amigo Randolph me dijo que paga 10 a 1. Vamos a recuperar en dos meses. Recuperamos todo el dinero. ¿Quién es tu amigo Randolph? Mi amigo de la tele. ¿Y porque tu amigo de la tele te dijo que compre novelas kurdas? ¿Tú fuiste y compraste novelas kurdas? No, no, no. Un momentito. Él me sugirió, pero fue mi idea. Fue mi decisión. ¿Y tú viste la brillante idea de hipotecar tu única herramienta de trabajo, Raúl? No es mi productora, yo puedo hacer con ella lo que me da la gana, ¿no? ¿Qué dijiste? Que es mi productora... Que es nuestra productora. ¡Nuestra productora! Tú y yo hemos firmado un contrato. Sí, pero Viviana, me tienes que tener fe. Por Dios, todo va a salir bien. Sí, va a salir bien. ¿Para quién? Para los kurdos. Para ti. ¿Pero para mí qué? ¿Tú? Sí, yo. Yo. Acabas de terminar con 18 proyectos nacionales. ¿Qué voy a escribir? ¿Dónde voy a trabajar? Perfecto, está muy bien, sí. Así quedamos. Muchas gracias. Hasta luego. Qué bueno que la pesadilla se acabó, ¿no? No quiero ni pensar que hubiese pasado si no encontraba a mi hija. Sí, eso es lo mismo que me pregunto yo. ¿Qué hubiera sido de mí si se perdía Nelly y Francesca? Seguro que toda tu familia me iba a meter a la cárcel. ¿Cómo dices eso? No digas eso, Ariana. Es la verdad. Toda tu familia cree que yo soy la única culpable de que Nelly y Francesca se perdiera. No, no, no. Ellos saben que la perdimos los dos. Bueno, yo nunca te escuché asumir tu culpa, Nicolás. Bueno, si quieres, bajo y le digo a todo el mundo que fue mi culpa. ¿Quieres que haga eso? Bueno, ok. Ya. Está bien, lo voy a hacer. Como quieras. Ok. ¿Quieres salir un rato a... No, no, no. La verdad, no. En realidad... Este... ¿Qué? Todo lo que ha pasado me ha hecho pensar en que... ¿En qué? En que... Yo no soy la mujer adecuada para ti, Nicolás. ¿Cómo dices eso, Ariana? ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pasa? A la mujer adecuada se le pierden los niños. Por favor, eso fue un descuido, ¿no? Bueno, a mí no me parece que sea así. Me parece que las cosas pasan por algo. Y si esto ha pasado ahora ha sido para que nos demos cuenta que no estamos hechos el uno para el otro. ¿Qué es...? ¿Qué estás tratando de decirme? Que... Creo que es mejor que terminemos. ¿Está la Franche? Ahí está la Franche, ahí la vi, ahí la vi. ¿Qué tal, Franche? Isabela. Don Bruno. ¿Qué se te ofrece, reina? Aquí, pues. He venido para traerle sus partes para el matrimonio. Reparte, Dauchun. Reparte. ¡Ey! Eso. ¿Ah? Ay, gracias, reina, por traernos las invitaciones. ¿Y para cuándo es la ceremonia? ¡Mañana! ¿Se puede? Claro. Hola. Ah, veo que lo estás disfrutando. Sí, no pude resistirme. Está buenísimo. Gracias. Preparé cafecito, así que te traje una tacita para acompañarlo. Espero que te guste. Voy a devolverles el dinero. Tú no vas a devolver nada, porque además ya me gasté el dinero. ¿Qué cosa? Lo hecho, hecho está. Y si tú abres esa bocota, te olvidas de tu familia para siempre. ¿Entiendes?